Un auxiliar de servicios generales falleció tras ser atacada con arma blanca a manos presuntamente de su compañero sentimental en un sector de Valledupar. La víctima de este hecho fue identificada como Elizabeth Rojas Vanegas, quien recibió una herida mortal en el tórax. La fémina fue llevada de manera inmediata a la unidad pediátrica Simón Bolívar, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. Las autoridades al llegar al lugar de la escena capturaron en flagrancia al supuesto asesino, pero fue remitido a un centro asistencial de la ciudad, donde se encuentra en delicado estado de salud debido a que en medio del ataque resultó lesionado. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.